¡Feliz cumpleaños de mi bebé! ¡Oh! ¡Armón! ¡Feliz cumpleaños de Andrea! ¡Feliz cumpleaños de Andrea! ¡Feliz cumpleaños de Andrea! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños de Andrea! Bueno, quiero desear un feliz cumpleaños a mi prima Andrea que desde chiquita la cargué en los brazos desde chiquita yo la cargaba en los brazos le cambiaba los pañales y todo y pues ahora ya es toda una adulta así que pues espero que se la esté pasando bien y que cumpla muchos años más ¡Feliz cumpleaños de Andrea! te queremos mucho te cambiamos los pañales ¡Qué más dijo Cristiana! ¡Feliz cumpleaños de Andrea! ¡Feliz cumpleaños de Andrea! ¡Feliz cumpleaños de Andrea! que cumpleaños de Andrea ya menos los 21 ¡Feliz cumpleaños! cuando naciste pues muchas felicidades amiga sabes que te quiero mucho espero que cumplas muchos años más felicidad te bendiga siempre y que todos tus sueños se hagan realidad siempre voy a estar ahí para lo que quieras ya está, te quiero mucho y espero que haya los resultados de día y a seguirle a donde nos vamos a llevar así que estoy despertando mirando como una mierda casi todo porque no sé si vieron las fotos que subí a mi Instagram y pues hay brillo y los he desayunado en mi cama porque puse a lavar las cobijas pero ahorita me levanté tarde me iba a bañar y a hacer listar porque voy a desayunar con mis papás y con mi hermano ahorita son las 8 de la mañana se nota, mira, con mis pelos de gallo pero me van a ayudar a desayunar así que literal nomás me voy a cambiar y me voy a cubrir un poquito estas ojeras horribles que traigo y nos vamos a ir así que déjenme trato de arreglar lo más posible ya que pues ni tiempo de bañarme tengo la cosa es que mi hermano entra a las cobijas hasta las 10 y pues tenemos que estar aquí antes y pues por eso se tiene que ir a las 8 de la mañana todo por las clases de mi hermano pero pues todo bien me voy a arreglar un poquito ya llegué aquí a desayunar como les dije que iba a venir así toda fodonja toda fea ni alcancé a listarme y luego las ojeras no se cubrieron y luego el rim en todo Tiznau pero miren estaba preparando mi café y se cayó la crema así que voy a tener que pegar otro café pero ya tengo mucha hambre porque ayer nomás comí una vez en el día pero les voy a enseñar a mis papás no se han impuesto a esto de mi vida vloguera una vez al año de mi cumpleaños nomás pero ahorita que lleguen desayunos les voy a enseñar ok ahí va la comida yo haré huevos scrambled con queso cuatro salchichas porque a mí me gusta mirar la dejo por las salchichas creo que es bueno ese hash brown, bacon mi hermano agarró lo mismo y mi mamá agarró este omelette que se miraba bien bueno y se lo va a robar pancakes yo haré un waffle también agarró eso pero ahorita mi mamá también agarró eso pero todavía no le llega pero ahorita a ver a quién de los dos le robó eso porque se mira bien bueno ok ya voy a comer aquí yo voy a llevar el waffle miren qué rico se ve bien inflado está voy a llenar yo no voy a acabar todo esto pero a ver cómo le hacemos bueno eso lo digo ahorita me trajeron nuevos pupilentes de México ay señor espírese son de qué son de qué y me los va a poner mi mamá y yo nunca me he puesto excuse the cochinera en la bag yo nunca me he puesto y estoy nerviosa y mi mamá ya me los quiere así tirar de una y no mamá ay no tú levanta la mirada no puedo alzas panchera levanta la mirada andale no dejan de acercarme andale ya es que es va a doler no te duele ¿cómo te va a doler? es uno ni vas a sentir la neta pero no me dejes abrir el ojo espérate es que cierras el ojo y me lo golpeas espérate baja la mirada dale dale no puedo baja la mirada que no puedo pues si me lo estás usando lo sacas no es que tienes que ay yo pensé que ya estaba ay pues usted me está alzando así ¿cómo quiere que baje la mirada? es que si lo bajo se sale uy no no me gusta cómo se siente tú nomás levanta la mirada y ahorita la bajas tú la pura mirada a ver espérate es que bájalo es que no puedo ahí se está comando ya no puedo ni ver dale ¿what the fuck? espérate porque trae aire abre y cierre el ojo pero despacito y no te lo talles porque si o no se va para arriba que raro que raro se visto una nada más 20 a ver a ver ahorita que me ponga el otro so you guys so you guys the contacts are in and I look like a werewolf this looks so weird ahorita no se va a la risca si bonita sin que me maquelé una ¿Qué es lo que ustedes piensan? Vivian can not look at me in the eyes Dice que se siente rara mirándome por qué That's not my friend Que no soy yo Pero déjenme saber lo que piensan ustedes Comenten Ok guys, so we already finished dinner And now we're a Top Cup But look at the dressing room So I'm gonna change This is the fit change you guys Ok, so we're a Top Cup party And And then there's And then the guys are right there I'm currently winning, I have 44 points It's bad, she's not winning Cora is losing right now We're 15 to 44 I have 44, she has 15 But this is my birthday vlog I haven't recorded anything today But ok, I'm not going to start Alright, we're gonna watch G do this G come on G G come on G G that's terrible G That's terrible G That's terrible It's terrible Hey no, not that She said fuck now Chill the fuck out Chill the fuck out Chill the fuck out That's one point Get the camera Get the camera Alright, cut Alright, you have one more chance To look good for the vlog Go One more chance One more chance I don't want to get feedback One more chance Well That's a point That's three points Four points Four points Four points Ooh Period Big Yay Yay Good job opin Roots Bro educ confident Chop Yo Listen Real Cezar, te duro. ¡Cripe la cámara! ¿Cómo se siente alberto? ¿Alberto, cómo se siente alberto? ¿Cómo se siente alberto? ¿Cómo se siente alberto? ¡No! 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 Unique herring the sound. ¿What about a vlog? ¿What? Say hi to her vlog. La smile. Knew little Sham. Este es Armani, que se va a ser famosa un día, y se va a llamar A, B, Cabinets. Ya sabes, él le gusta a los cabines con su stepdad. ¿Puedes dar las compas? ¿Es buena? ¿Qué fue? ¿Permin? ¿Permin o fraude? ¿Permin? No, ¿Permin? He's dyslexic, leave him alone. ¿Permin? ¿Permin? Eres el que intentan a la otra. ¿Permin? 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 ¡Som manifestation! No idea. Ay, no me, no me. No idea. Ay, no. jason, ¿qué tienes que decir con la cámara? ¿qué tienes que decir con la cámara? ¡go! ¿está bien? ¡go! ¡a mensaje para mí! ¡BOOM! ¡HAPPY BIRTHDAY, YO! ¡NO! ¡ASKER! ¡GO! ¡I hate you! ¡Hey, pasito tun-tun! ¡Pasito tun-tun! ¡Pasito tun-tun! Voy a abrir, voy a hacer crack esto, que me dio la gorda, con un hammer chiquillo A ver, ya le hice un poquito, me aceleré, pero ahora, a ver No se puede ¡No se puede! ¡Hay más pastillas en ahí! A ver, vamos a probar una fresa, a ver cómo le quedaron a la gorda ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Quién sabe que hizo esto! ¡Muchas gracias! ¡Thank you! y les doy a thank you for this cute tip ok